El 5 de junio es el día mundial del medio ambiente 2021 y el Consorcio de Aguas de Asturias se suma a esta celebración con un llamamiento a todos los ciudadanos para hacer un uso responsable del agua. Para concienciar sobre su importancia, desde Cadasa se enviará a partir de este día a hoteles, oficinas de turismo, residencias de ancianos, centros hospitalarios y polígonos industriales de los ayuntamientos consorciados material divulgativo que ayudará a cuidar el agua en Asturias. Súmate tú también a la iniciativa de Naciones Unidas para la recuperación de los ecosistemas con hábitos de ahorro en el consumo y teniendo presente que el inodoro no es una papelera. Ayúdanos y ayúdate.